regresamos con el dedo en la llaga, Jaime respondió tu pregunta correctamente. Sí, o sea que no se siente reen, pero pero no más quisiera gracias para ampliar un poquito el tema decía Sócrates algo de pronto es Vox Populi porque si uno tuviera la prueba contundente te aseguro que lo hubiéramos sacado, pero hay muchas evidencias de que sí hay una intención menos del gobernador que sí no es su estilo y no es ni por defenderlo ni mucho menos ¿no? Yo creo que tiene muchos errores, pero una de las cosas que se podrá entender es que no se mete de frente, yo no sé si por atrás o por abajo, pero de Jorge sí, y no solamente en este caso, y no solamente y con el instituto. Y cuando el instituto a través de los representantes ¿no? Ahorita la sesión del sábado que fue extremadamente intensa provocó que Facio lo dieran de baja como representante del PAN ¿no? Es decir, hay una efervescencia ahí adentro en donde otros contactos de nosotros también nos dijeron es que Jorge estaba como loco porque a chaleco quiere que Juan Mendoza Reyes vuelva a quedar en los plurinominales y entonces tengo entendido que por ahí se movieron diecisiete lugares para que quedaran el segundo y hoy en el Twitter él me contesta y le tira la bronca a los consejeros o sea él en Twitter dice sí Juan pone no Jaime esa ni tú te la crees digo pues eso es lo que pasó en la sesión no lo digo yo hasta que te contestó no siempre que se enoja me contesta y luego me pone pero los consejeros ahora sí que de plano no tuvieron medida que ¿por qué me movieron al segundo lugar? Ah todavía. Ajá. Tengo que lo están rescatando. Todavía. Se lo volteó a la torre. Pero ahí te va ahí te va el tema es este esa esa presión es decir me queda claro que dices no no soy re porque yo me sé defender ¿no? O sea y además coloco la la barda institucional pero si sientes esa presión es decir si hay a lo mejor digo no quiero que me digas sí Jorge Castillo pero 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 si sientes esa presión esas esas corrientes Benjamín se peleó con la gente del PRD y entonces también trae una ruta política durísima te llega a ti te voy a decir cuál es cuál sí es la presión la presión que tenemos es por la por la enorme cantidad de trabajo que tenemos que hacer para organizar el proceso está bien como salida pero si tienes expresión la presión pero por el trabajo por el exceso de trabajo el posiciona la presión política que tienes en el tiempo cuál es la presión que estamos sujetos todos no la política la de actores debe haber telefonazos debe haber llamadas la presión de Jorge te llega entendemos es decir son es mucho el poder que se está jugando ahorita es todo el poder de Oaxaca que además en las diputaciones municipales se trata es inevitable que tengas presiones políticas Gustavo si no nos quieres decir de quiénes porque no nos vas a decir por lo menos dinos cómo como las manejas como las manejas como las manejas como las manejas para salir dentro de lo posible incólogo no a ver las presiones a las que te refieres esas no me llegan esas no se dan no 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 me digas eso Gustavo que si se que si se da que si se da por supuesto posicionamientos políticos de cada uno de los partidos políticos que hacen su chamba política de defender su punto político y nosotros lo que tenemos que hacer es y lo que nosotros tenemos que hacer es valorar con respecto de su posicionamiento si tienen razón con base en la norma o no que hombre tan eufemístico es en serio pero 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 un segundo fíjate a lo que no estamos acostumbrados que no me crees cómo te voy a creer si nos conocemos cómo actúa o sea todavía si pensáramos que son gente real te lo voy a voltear te voy a voltear te voy a voltear vas a poner el dedo en la llaga la otra llaga tenemos 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 en Oaxaca te cambian las llagas Gustavo y es cierto que hay más o menos 600 grupos políticos que son de compra y venta no el gran prostitución no son políticos son son mercaderes no son mercaderes si eso obviamente te va a afectar y te afecta si cómo puedes tú poder detectar cómo se está moviendo todo esto y cómo va a afectar inclusive un proceso electoral si porque todos lo sabemos si el proceso no solamente es por la postura de los candidatos y de los partidos entre comillas que yo creo que no hay si sino fundamentalmente por la acción de los votantes estos de grupos sabes que si es muy importante Sócrates que que todos los actores políticos tanto y todos los actores que estamos dentro de las instituciones los medios de comunicación los partidos políticos los candidatos los líderes sociales reflexionemos un poco alrededor de esto mira yo creo que todos tenemos que ser responsables claro todos tenemos que ser muy muy responsables y la responsabilidad el fin último de todo esto que está en juego es poder hacer a través de las elecciones una transición pacífica de poderes en el sentido yo lo he dicho yo lo he dicho muchas veces y he invitado y he estado invitando y lo voy a seguir haciendo continuamente a los candidatos a las candidatas a los líderes de los partidos políticos a los representantes en la mesa a que abonen en un clima de civilidad de paz lo que queremos lo que queremos y lo que queremos en estas campañas los oaxaqueños y ustedes que que están de frente y continuamente en 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 continuo contacto con los con con el auditorio con las radioescuchas lo que queremos los oaxaqueños y las oaxaqueñas que yo también soy oaxaqueño oaxaqueño en este caso no este lo que queremos son son contiendas civilizadas de propuestas lo que queremos escuchar es que nos digan a ver cómo van a resolver los problemas de oaxaca que es lo que están planteando lo que no queremos a oír son denostaciones pleitos en conos este guerra negra no campañas 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 sucias que pueden en un momento pues ser de alguna forma pues atractiva en una en una en una parte por el morbo pero más allá de todo eso yo creo que tenemos todos los actores que ser responsables con ello y entonces yo apelo apelo con los candidatos apelo con los partidos políticos a esa a esa a esa responsabilidad hagamos de este proceso electoral un proceso electoral en el que prevalezquen las ideas los proyectos este las formas de solucionar los problemas de oaxaca que son innumerables no porque ya de ya de pleitos en gonos y este y grillas la verdad pues creo que la mayoría ya está bastante cansado pero también estamos hartos luego si nosotros en los diversos espacios que tenemos hemos privilegiado la propuesta y me ha tocado decirle a los candidatos que van nada de guerra sucia por favor vamos a intentar dar la ciudadanía propuestas que al final bueno llegan a los puestos de poder y se les olvida pero en fin en cuanto a la guerra sucia que hay de todos lados y que se supone que está prohibida gustavo por ley que es lo que de verdad puede hacer el instituto porque luego hay quejas que al final quedan en nada es decir si efectivamente tienen manera de frenar ese tipo de situaciones y tenemos ya tres minutos para que me responda rapidísimo y no estamos cada uno si hay hay forma de frenar las cosas mientras sean con en las campañas en los eventos en los espectaculares o en los spots de radio y televisión sin embargo esta campaña o guerra sucia se está dando en las redes sociales y ahí en las redes sociales la legislación no nos permite no nos permite actuar pero a que si nos permite apelar a la responsabilidad a la responsabilidad de los actores políticos a lo de los partidos políticos a que no queremos ver ese tipo de situaciones que nos puedan llevar a una situación de encono más allá de las redes sociales una pregunta rapidísimo cuál es tu opinión respecto a que el instituto estatal acepta la solicitud de alejandro ismaelino josa murat diciendo es procedente y ahora lo ratifica el tribunal estatal electoral pues que teníamos razón en lo que nosotros en lo que nosotros argumentamos cuando nos presentan la solicitud a nosotros nos presentaron la documentación que permitía al hoy candidato del PRI este aspirar a ser candidato con base en la documentación que nos presentaron nosotros como órgano de buena fe tuvimos que avalar si reunía las condiciones o no después de un análisis de otro tipo este y más complejo que hizo el tribunal el tribunal hoy este pues dice incluso le da la razón es que todo lo que ellos acepta lo impugna y lo tiene que ratificar el tribunal también eso es lo que te comentaba de cualquier decisión es no hay unanimidad falta la federal Sócrates mira yo creo que lo mejor es que le haga un llamamiento a la ciudadanía para que vayamos a votar y que no hagamos guerra sucia o más bien que no hagan a los actores políticos no por ejemplo este tema de Gaby y Gaby Olvera es ¿no? que la ponen ahí la atacan con cuestiones ahí sexoides que descansados ¿no? un problema serio y no debemos aceptar la violencia ¿eh? a mí ese tipo de violencia contra las mujeres no da risa a ver ¿no? como sacan a Pepetón y a Leandro así con unas patitas pero la verdad pero con la mujer siempre es un tema sexual es que está ahí por un tema sexual ¿con qué quieres terminar Gustavo? tenemos un minuto Nadia gracias Sócrates este Jaime perdón este próximo 29 el viernes 29 tenemos el primer debate que organiza el instituto para los candidatos a gobernador va a ser a las 7 de la va a ser a las 7 de la de la de la noche lo va a transmitir la corporación oaxaqueña radio y televisión y también se van a unir estaciones de radio y va a poder ser seguido por internet ¿cómo va a ser? a través todavía estamos construyendo el formato el día de hoy hay todavía una mesa de trabajo y una mesa de trabajo mañana pero se está pensando que sea a través de bloques con exposición con réplica este en donde los candidatos puedan exponer los temas que le interesan a la ciudadanía los siete candidatos aproximadamente un poco menos de dos horas y después de eso los invitamos por supuesto porque a ver un debate el debate del debate van a ser el debate del debate van a ser el debate del debate es bueno y se pueden hacer debates por medios o sea por supuesto y pueden ser parciales que digan que entren primero tres candidatos y en el otro cuatro o tienen que ser a chaleco los siete juntos pues mira nosotros lo que los lineamientos que nos dimos fue para organizar los debates que organiza el instituto y el instituto está obligado va a organizar dos dos eh debates a a gobernador del estado y un debate en cada uno de los veinticinco distritos para los candidatos a diputados locales. Bien le te agradezco mucho Gustavo me fueron ángeles y necesitamos otro programa con Gustavo también gracias Jaime gracias Sócrates eh nos escuchamos el próximo nos vemos el próximo miércoles en el dedo en la llaga recuerda que eh mañana estamos también a las cuatro y hay repeticiones todos los días de la semana a las cuatro de la tarde excepto domingo que nos vemos a las diez de la noche esto fue la cuarta emisión del dedo en la llaga los esperamos el próximo miércoles muchas gracias y